Y para ti me quedo Aries en este espacio de Claudia Contreras Pues puro chismorajo, eh Cuidado, te tienes que depurar, depurar Agarrar un huevo de totola, de dinosaurio o de algo Porque de plano sí que te están tirando y regreso Así que cuidado con esas emociones Que ahí tú te ves más bonito porque van a decir que tú me dijiste Que yo te dije que tú, que no eres tú, que soy yo Que no sé qué tanto argüende en el trabajo Cuidado con eso y con las enfermedades de cuestiones estomacales Ahora sí que te pocatas y víboras rastreras quieren temerte tumbado Pues no, no te dejes mi Aries A echarle ganas, a que no estén criticones Y a sacarte todas las malas víboras ¡Aries!